¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a BabySweetPayPaw, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. En el vídeo de hoy... ...pues sí, has acertado. Vamos a hablar sobre la placenta y sus tipos. Y además, desde un punto muy didáctico. BabySweetPayPaw, la placenta es el órgano dador de vida que va a hacer que tu bebé tenga una serie de nutrientes, oxígeno, protección, hormonas como la HCG, les proteja también frente a posibles infecciones y después de haber nacido, la placenta es desechada. ¿Dónde está insertada la placenta? Es crucial para saber si un parto vaginal va a ser posible o si por el contrario la mujer tendrá que someterse a una cesárea. Ahora bien, no es lo mismo dónde empieza la placenta al principio de la gestación a dónde termina la placenta en el último trimestre. Y además también hay un tipo de placenta de la que quiero hablarte que tendría o podría tener repercusión una vez el bebé haya nacido. Así que quédate que te voy a dibujar todo para que lo entiendas perfectamente. Pues vamos a hablar sobre los tipos de placenta. Entonces, voy a dibujarte aquí lo que serían tres placentas con el orificio de salida para que te lo puedas imaginar y visualizar mejor. Cuando la placenta está ocluyendo ligeramente el lateral, a esto la llamaríamos placenta previa marginal. Cuando la placenta ocluye un poquito del cuello uterino, pero sigue habiendo orificio para la salida, a esto lo llamamos placenta previa parcial. Y cuando la placenta ocluye toda la parte de abajo, por tanto, taponando el orificio completo de salida, llamamos placenta previa oclusiva total. Porque como veis, no permite la salida del bebé. Ahora bien, te voy a hablar de lo que sería una placenta normoinserta, es decir, que está insertada de manera normal. Puede estar arriba, aquí, a un lado más anterior o más posterior, pero no ocluye la salida. Por tanto, este tipo de placenta, da igual donde esté, se considera una placenta normal y no nos debe agobiar. Ahora bien, seguro que también has escuchado que te dicen tu placenta está anterior o está posterior. Esto también entra dentro de lo que llamaríamos la placenta normoinserta, es decir, una placenta que no nos preocupa donde se ha insertado. Pero es verdad que de estas dos placentas, una en concreto, agobia mucho a las mamás porque no notan al bebé. Te lo dibujo para que lo visualices mejor. Vamos a poner a la mujer de lado, ¿vale? La mujer, perdonad mis dotes, porque pinto fatal los bracitos y su tripa, para que lo visualices con sus piernas. Y por aquí estaría la columna vertebral de mamá. Muy bien, pues ¿cómo sería una placenta anterior? La placenta anterior estaría en este lado, aquí estaría el cordón, y el bebé ya cabecita abajo. Esta placenta anterior es lo que va a inhibir o aminorar las patadas del bebé. Por tanto, son mamás que están bastante angustiadas porque no notan los movimientos del bebé y piensan que algo raro está pasando. Ahora bien, tenemos a la misma mamá con su tripita, sus piernas y su espalda, para que lo visualicéis. Y tenemos la placenta insertada en este lado, con el cordón del bebé. Bien, esta placenta es lo que llamamos placenta posterior. Esta mamá está contenta porque nota a su bebé moverse, nota las patadas. ¿Pasa algo porque esta placenta esté aquí y mamá no lo note? No pasa nada. Esta placenta es perfectamente funcional, al igual que esta placenta. ¿Qué pasa? Que las mamás se agobian y a veces hace falta o requiere de varias visitas a urgencias, porque notan reducción en movimientos fetales. Desde aquí hago un llamamiento ante la reducción de movimientos fetales. Siempre, siempre, siempre debéis acudir a urgencias. ¿Vale? Y ahora quiero hablarte de una placenta que es bastante peculiar, porque ese tipo de placenta, que lo subdividimos en tres, puede estar relacionado a una cirugía posterior o incluso una hemorragia posparto. Para que lo visualicéis, vuelvo a pintaros lo que sería una placenta con ese cuello uterino del cuello por donde va a salir el bebé. Esta placenta tenemos tres tipos. La uno, la dos y la tres. En primer lugar, tenemos una placenta acreta. ¿Qué es una placenta acreta? Es aquella placenta que al adherirse se adhiere a la pared uterina. Teníamos la placenta increta. ¿Qué es la placenta increta? Aquella que ya ha traspasado esa barrera uterina y se ha invaginado en el músculo. ¿Vale? Y luego tenemos el tercer grado, el más peligroso, que es la percreta. La percreta es aquella placenta que ya ha superado estas dos barreras y además se ha adherido a órganos anejos que están al lado. Por ejemplo, la vejiga. Esto sí que consideramos que es peligroso y que debería estar muy bien monitorizado por vuestro obstetra, ya que cuando el bebé ha nacido, el siguiente paso es el alumbramiento de la placenta. Claro, esta placenta al estar invaginada o adherida a la pared o al músculo o a otros órganos no va a salir o va a salir con mayor dificultad. Por tanto, son mujeres que son más propensas a una hemorragia posparto grave o incluso tener que pasar por quirófano para poder liberar esa placenta que se ha quedado adherida. Espero con este dibujo haberlo todas tus dudas ya que doble de la placenta insertada suele ser un tema que siempre os preocupa. Así que, bueno, si hay algo que no te haya resuelto o tengas alguna duda, puedes dejarla en comentarios. Por mi parte, aprovecho para dos cosas y, por favor, quédate. La primera, que nos sigas en distintas redes sociales, si aún no lo haces, cargadísimas de información, tanto las redes del centro como mi cuenta más personal, con mi día a día. Y además también podemos ayudarte desde BabySuite, ya sea de manera presencial o online, si por lo que sea no vives cerca, para cualquier cita conmigo o con cualquiera de los profesionales que formamos este maravilloso centro. Y además también tienes la academia online para poder formarte a tu ritmo, en tus tiempos, desde cualquier parte del mundo. Por mi parte, me despido. Suscríbete al canal, si no estás suscrito y así puedes seguir ayudando a muchas más familias. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!